Estamos con María Isabel Mateos, miembro de MIA Mujeres Innovadoras Argentinas en el festejo por los 5 años de la institución. Bueno, contanos un poco de qué se trata. Bueno, gracias por venir. Nosotras somos una organización de mujeres que propiciamos el desarrollo tanto personal como profesional y empresarial de la mujer, obviamente. Estamos convencidas de que la mujer puede provocar un mayor desarrollo de las sociedades. Por eso es que propiciamos esto. También apoyamos la posibilidad de que se reviertan los temas de violencia de género. Por eso hemos hecho con el gobierno de la ciudad la instalación de bancos rojos. Bueno, esas son las funciones más importantes nuestras. Cumplimos 5 años y le pusimos innovadora porque pensamos que es como que tenemos que buscar un término más moderno. Estamos en un periodo de innovación y propiciamos que la mujer también se dedique más a la tecnología. que ahí estamos en un porcentaje de mujeres bastante bajo. Sin embargo, es una fuente laboral muy importante. Nos estamos creando como una propia brecha salarial más. Bueno, ¿hay algo que quieran comunicar a la gente, a las mujeres, para sumarse? Nosotras, además de eso, tenemos un programa de radio innovadoras que sale todos los martes a las 17 horas en www.onradio.com.ar Y ahí entrevistamos a mujeres que nos parecen que se destacan en algún aspecto de la sociedad y también tenemos columnas con las que tocamos los distintos temas de interés para la mujer. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes por venir. Gracias.